aldo roberto rodríguez vaqueros la habana 17 de marzo de 1983 conocido por su nombre artístico aldo el aldeano o simplemente aldo es un rapero compositor y activista cubano también es conocido por haber formado parte del dúo de rap latino los aldeanos junto a nada más y nada menos que vian orca oscar rodríguez gala más conocido como el b es considerado como uno de los intérpretes más influyentes del rap underground en cuba y el resto de latinoamérica su letra tratan sobre injusticias sociales pobreza racismo brutalidad policial y la prostitución en cuba aldo fue colocado junto al b en el puesto número 8 de la lista de los 50 grandes raperos de la historia del rap en español publicada en la revista estadounidense rolling stone sus inicios su temprana vocación por el deporte le asegura ganar una beca de natación que abandona más tarde para estudiar música saxofón exactamente en la escuela vocacional samuel samuels después de aprobar los exámenes de actitud la carencia de instrumentos musicales con un precio todavía inacequible para su bolsillo ciudadano impiden que pueda concluir con sus estudios de música con el rap norteamericano como única referencia arco aldo rodríguez inicia sus primeros proyectos personales que pudieran resumirse en jugar a las rimas o en las ideas en busca de un discurso lírico propio y depurar el flow que años después lo distinguirían entre la jornada rapera cubana que muchos llamaban news call carrera musical 2003 2010 sus inicios en febrero del 2003 junto a vía oscar rodríguez gala el ve fundan los aldeanos reconocimiento nacional de los aldeanos cristaliza en el año 2004 con el premio rap plaza por su álbum debut censurados producidos los estudios 26 musas y grabado en el emblemático home studio real 70 fundado y liderado por mc y productor musical papá humbertito las peñas del proyecto almendares vivo y del barbarán los aldeanos lograron la convergencia de dos generaciones de cubanos su público habitual incluía también seguidores de otros géneros musicales como la trova el rock el techno discos que seguirían censurados eran lanzados en vivo en estos espacios y distribuidos de forma underground en el 2008 con el demo hace tres febreros alcanzaron reconocimientos a mejor grupo de rat en el festival que organiza el programa televisivo cubano cuerda viva no sabes no imaginas no te pasa ni siquiera a mil mundos de tu mente